El luto sorprendió a la familia de Televisa Espectáculos, ya que la Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, confirmó este domingo la muerte de la actriz Teresita Saad. A través de un comunicado, la Andy informó que Teresita Saad, falleció en la Ciudad de México, sin embargo, no dieron detalles sobre el motivo de su deceso. En el comunicado se puede leer lo siguiente. Cerrar comillas con profundo pesar, el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia, a nombre de la Asociación Nacional de Intérpretes, comunican el sensible fallecimiento de la intérprete Teresita Saad, acaecido el día de hoy en la CDMX. Después de darse a conocer la noticia, compañeros, amigos y seguidores de la actriz expresaron sus condolencias. Cerrar comillas QEPD, una mujer optimista siempre viendo el lado bueno de la vida. Buen viaje Teresita, descanse en paz. Una gran actriz y excelente compañera, QEPD, resignación a su familia, descanse en paz y resignación a su familia. Que Dios te tenga en la gloria Teresita a Amen, Dios fortalezca y consuele a su familia. Un abrazo punto, se sabe que este día amigos y familiares celebraron una misa a las 3 horas en la funeraria Galloso Colima en la Ciudad de México. La actriz sería incinerada a las 4 horas en el crematorio Panteón Español. Teresita Saad, trabajó como actriz en diferentes series y programas como Paramédicos, La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, El 10, Código Postal, entre otros. Gracias por ver el video.